Namaste, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical y el día de hoy quiero compartir contigo una meditación para elevar la vibración del planeta. Concretamente esta sugerencia la mandó Amelis y ella está pidiendo una meditación para Venezuela y claro que tú lo puedes enfocar al país que tú quieras. Me voy a estar centrando en elevar la energía de las comunidades, de la sociedad, de los países y por supuesto cada quien le puede ir poniendo la personalización que quiera. Sin embargo mi recomendación es que llegue un punto en que también pidamos por todos. A veces nos queremos, como que nos enfrascamos un poco en pedir solo por los nuestros o por lo que nos interesa a nosotros y la verdad es que entre más alto vibremos todos en el planeta, mejor es para todo el planeta, no solo para tu país, sino para todo el planeta. Todos nos beneficiamos y todos crecemos y estamos elevando la energía universal. Entonces por favor como siempre ponte en una postura cómoda de manera que tu espalda esté erguida pero sin que te cause estrés y cierra tus ojos, inhala profundo y exhala, lento y suave. Inhala, exhala. Si llega algún pendiente o algún quehacer, bañalo con tu respiración de manera que estés observando los pensamientos que surgen sin engancharte con ellos. Inhala y exhala. Continúa inhalando y exhalando a tu ritmo. Mientras llevas la atención a tu alrededor, a los sonidos que perciben tus oídos, los sabores que capta tu lengua, a las sensaciones que percibes a través de tu piel, a los aromas que hay a tu alrededor. Y con tu intención, visualiza con tu ojo mental a todo el lugar en el donde te encuentras. Si estás en una casa, en una oficina, en un colegio, en un edificio, conecta con la energía del lugar. Gracias. Y como si tuvieras una toma aérea, comienza a hacer un zoom out, observando ahora la calle donde está ese inmueble, en donde te encuentras. Con tu intención, baña con energía dorada, que es energía de conciencia crística, de amor incondicional. A ese lugar donde te encuentras. Se beneficia todo aquel que esté ahí y todo aquel que llegue después. Ahora, con tu intención, como si tuvieras una cámara aérea, un dron, comienza a elevar y a expandir esa visión hacia atrás, hacia arriba, hacia arriba. De manera que no solo estés viendo el inmueble donde te encuentras, sino que comienzas a observar toda la calle en donde está este lugar. Y todo se va llenando de esa energía de conciencia crística, de esa energía dorada. Tu visión se sigue alargando hasta que ves todo el barrio en donde te encuentras, la colonia. Y se va llenando de esa energía dorada. Tu visión sigue expandiéndose ahora hacia la ciudad en donde está este lugar. Todos los habitantes de este lugar se benefician de esa energía dorada. Sigue creciendo ahora hacia los estados cercanos a esa ciudad. Por supuesto, el estado donde se encuentra esa ciudad también se beneficia, ese distrito. Y sigue creciendo hasta que va envolviendo a todo tu país. ¿Dónde estás? El país donde te encuentras. Se llena de energía dorada, de amor, de compasión, de comunidad, de bienestar. Toda la flora y fauna, así como los habitantes, se benefician de tu meditación. Sigue expandiéndose ahora hacia el continente donde se encuentra tu país. Todos los países de ese continente se envuelven en energía dorada, crística, llena de dudeidad, de iluminación. Y va envolviendo también a los océanos que están al lado de tu continente, que colindan con ese continente y van abrazando esa energía dorada a los continentes que están alrededor del planeta, al resto de toda la Tierra. Todos los océanos, las islas, los archipiélagos, se va llenando de esta energía dorada hasta que no hay un lugar en el planeta que no esté envuelto por tu intención de amor, de sanación, de bienestar. Eidy Gaia, el espíritu del planeta, también se ve beneficiada de esta elevación de conciencia. Y pedimos que todos los seres de luz, todos los guardianes que están protegiendo y guiando al ser humano, nos asistan y nos ayuden a vibrar en consideración el uno por el otro, que nos ayuden a reconocer que el bienestar de uno es el bienestar de todos y que entre mejor estemos en conjunto, mejor estaremos en lo individual también. Todo está completamente envuelto en esta energía de amor, de compasión, de paz. y se siente tan bien formar parte del planeta, procurarlo, cuidarlo, amar a todos los que lo habitamos. y es en el mayor beneficio de todos los involucrados, comenzando por tu comunidad, tu país, tu continente, tu planeta. Permítete sellar esta meditación, mandándole mucho amor y mucha luz al mundo entero y vamos a afirmar juntos. Es seguro para mí vivir en un planeta que vibra en amor, en compasión, en bienestar, en sanación, en consideración y en prosperidad. Todas mis acciones están enfocadas a elevar la conciencia. Toda mi intención está enfocada en compartir mi amor, mi sanación, mi aceptación. para elevar la frecuencia vibratoria de la energía de todo el mundo. Así sea y así es. Y puedes sentir cómo se regocija tu corazón al expandir tu amor, tu intención de bienestar común. Mientras poco a poco llevas la conciencia hacia tu cuerpo, haciendo movimientos muy suaves, estirándote como tu cuerpo te lo pida y cuando se sienta bien abriendo tus ojos. Pues ya estás, ya está el planeta. Esta meditación idealmente la puedes hacer todos los días y te aseguro y te aseguro que vas a notar cambios en ti, en tu familia, en tu sociedad, en tu país y que ayudemos al mundo a elevar esta frecuencia vibratoria. El planeta requiere de nuestra intención, de nuestra acción. Entonces, es hora de llevar la intención a la acción y realmente contactar con el amor en todos los sentidos, comenzando por nosotros, el amor hacia nosotros mismos, la aceptación hacia nosotros mismos y por supuesto contagiando ese amor y esa luz a todos los que nuestra vida toca. Si tú tienes una sugerencia de meditación puedes mandarla a info arroba andreadelamora.com y con muchísimo gusto la grabo y la verás publicada en los siguientes meses y te invito a que entres a www.andreadelamora.com donde tengo más meditaciones, más artículos, más blogs que están diseñados con todo mi amor pensados en contribuir en tu proceso de desarrollo humano espiritual. También ahí está el enlace a la Gaceta semanal en donde comparto contenidos exclusivos que no comparto ni en redes sociales ni en el blog, es solo para los que están inscritos a la lista, es gratis, entonces ahí te espero y por favor déjame un comentario en el blog en andreadelamora.com compartiendo cómo te sentiste y qué otra afirmación se te ocurre para elevar la frecuencia del planeta, todos nos beneficiamos de ella, recuerda que las afirmaciones son enunciados en primera persona, en presente y en positivo, ok, si te gustó esta meditación te pido que por favor le des like y que la compartas con alguien que sabes que se pueda beneficiar, suscríbete al canal de YouTube por supuesto, a todas las redes sociales, ahí encuentras en andreadelamora.com todos los enlaces tanto a Facebook como a Instagram como a YouTube y Pinterest y me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia, así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida, te mando un abrazo con todo mi cariño, namaste.